y hola que tal amigos youtubers aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Need for Speed más Wanted y nos habíamos quedado aunque bueno estábamos haciendo la Blacklist número 3 nos quedábamos haciendo las carreritas creo que ya terminamos de ocho cuántos faltan a ver para ver si hay falta una no mami abuela vamos a ver si no si lo hacemos ahora cuál hacemos vamos a hacer el primer sprint que está ahí y vamos a ver cómo nos va ya nos falta muy poco ya sobre todo para mí ya quiero terminar este gameplay hace mucho ya que lo tengo ahí qué bonitos los carros no mami mire ese HD no mami es Need for Speed mi plan uno vámonos arranque perfecto vamos a decir perfecto y nos vamos rapidísimo a ganar las carros coño que fue me estoy yendo de largo a los muros a ver a ver recién lo estoy jugando estoy un día después de lo que como siempre del anterior vídeo del anterior vídeo no soy de grabar muy seguido no siempre me descanso un poco grabamos unos cuantos vídeos y todo chévere así que bueno vamos a ver cómo nos va con esto por el momento vamos en primer puesto los carritos esos desgracios de ala ver pinche cal no ya me pasó vuelve blanquito porque no eres negro le meto carros eso chao le metí carro y me fui a la mierda bueno chao despacio ah no me pude meter por el atajo no importa no importa por el siguiente me meto no este no era bueno nada no importa ya fue por ese de acá ha sido si me meto que ese es recto cuando doy la curva me están siguiendo por los ataques no más a ver casi si me hago y contra ese camino no sé que de ese mental creo saltito sal ti a ver a ver a bueno ya estoy bien estoy bien a lo que me di cuenta que siempre estaba viendo algunos gameplays no de los que suben for speed no sé quién será el que le pone dislike igualmente gracias por tu visita no sé quién serás amigo del dislike por sólo ponen un dislike o sea ni para decir que tengo varios no sea uno siempre uno y en los de needs for speed a veces aparece en otro no en en asasins creed o en otro juego pero a la miércoles me fui no 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 a veces aparece no en otro juego normalmente aparece en for speed no importa sinceramente igual me da una visita más o sea el en las likes y los dislikes para los que no saben en youtube es como decir que es una visita sí o sí hecha o sea que sí o sí lo han visto aunque sea un pedacito el vídeo y su visita ya está hecho o sea más salen perdiendo ellos porque ellos bueno los que me ponen dislike no se salen perdiendo de ellos porque me dan la visita y eso genera ingresos y me dan posibilidades de ganar dinero o sea ni para decir ni para decir que a la miércoles que están ay si te voy a poner dislike no se hace feo los vídeos igual tu visita me da dinero igual bueno a los que me dan likes y todo eso muchas gracias claro siempre es bueno que apoyen a lo que le gusta y dígame no si es que estoy yendo por buen camino no estoy yendo a los casi diez mil suscriptores estoy en ocho mil y pico pero igual no o sea siempre es bueno consultar a los suscriptores si estoy bien haciendo bien las cosas si necesito meter otros juegos todo tiene que decir muy bien llegué vamos a la siguiente y como hemos terminado las victorias vamos a los hitos vamos a hacer las camaritas como siempre 285 kilómetros dice aquí vamos a ver cómo nos va con eso vamos a ir nada por la ruta ay no no vi al policía que pelotudo muere 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 no está mal señor policía me cayó pero iba a ser bueno ya igual iba a ser los hitos y estamos en los hitos con el tío casi me voy a la mierda no importa no importa bueno aunque sea ya estaremos haciendo los hitos desde ahora y ya saben como les digo dígame qué juegos quieren que traiga y todo eso bueno cuando vuelva ya saben que voy a viajar no ya he estado diciendo en varios videos que voy a viajar y no voy a poder subir videos de Assassin's Creed ni los otros juegos que normalmente traigo así que espero que me puedan apoyar en ese tiempo de que no voy a estar y voy a ver si puedo subir otros juegos en el lapso de tiempo que no voy a estar con mi computadora poderosa acá así que bueno la miércoles deja hablar mi policía no lo dejan hablar gritan mucho jajaja pero bueno no importa así que ya saben mis queridos amigos suscriptores de YouTube de Facebook de Twitter de todos lados ya saben que me pueden encontrar por ahí normalmente no digo no buscan en Facebook y tal cosa casi no no digo eso porque o sea y es básico sinceramente que uno tenga un Facebook un Twitter no uso mucho el Twitter uso más el Facebook yo siempre estoy ahí pendiente en la página me quedan 700 700 personas ¿no? que tienen ahí que le gusta la página no la uso mucho o sea normalmente subo los videos acá y ya debería usarla para generar más visitas normalmente eso ayuda pero bueno ustedes me pueden ayudar ¿no? compartiendo las páginas entrando acá al canal entrando al Twitter ahí estoy siempre búsquenme como Nectose por todos lados y ahí voy a aparecer así que ya está bueno espera ay quiero ir por acá por acá por acá quiero ir por aquí el supervisor autoriza que controlemos el perímetro toma policía muy bien vamos a hacer la vuelta clásica que siempre se hace por acá por acá siempre doy vueltita vueltita me parecen varios policías y toda la cosa es fácil de sacar matanzas y todo eso estoy chocando por ejemplo 32 vehículos así que por acá es lo más fácil por ejemplo no 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 hay tres policías ¿de dónde aparecieron estos? esos dos ahí habían aparecido de la nada no hemos perdido la vista, seguiremos informando aquí estoy MF te se quítese adiós estos carros todavía son más suaves los que siguen ni condición cuatro son duros parecen rinos yo solo carizalo ay 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 me voy me voy jaja adiós jajaja jajaja puta de los trolleos los pobres policías no saben a dónde dejo we qué sé ya murió uno quedan dos igual lo que tengo que hacer es perjuicio acá a los pobres policías dando vueltas y vueltas pichos policías venga pero venga dentro un momento de esto me voy a otra ruta solo lo que quiero es intentar matarlos acá ah no lo chequé wow 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 jajaja los diantes ya me estaba yendo fuera su madre un minuto y medio todavía para los refuerzos vamos trasero identificación de código 6 confirmada jajaja lo mato a su compañero ese policía que fue no man pero que policía mamachi mi beso adiós bueno solo quedó uno pobre policía no sabe qué hacer está yendo en contra también a ver si me encuentra no lo veo esperad como que no me ves pinche aquí estoy aquí estoy boludo vamos trasero identificación de código 7 confirmada en el caso en el caso uy un bloqueo 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 toma espera quien se chocó al costado no el policía vamos a seguir rompiendo cositas acá y sigamos rompiendo cosas una vez a la soledad de la persecución en código 3 el ridículo fue detectado por última vez un bloque de código 6 hola no 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 que me vas a bloquear tú no 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 ni que fueras el negro bloqueo 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 mira 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 vete eso a la verga no me salió espera ah 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 bueno morí pinche camión no me salió a ver hay púas no muere rino por chistoso ala mierda lo mandé a volar que abusivo que soy bueno me ahorraré la rosquillita para después a ver expulsemos esto adiós au jaja oye mira los corredores ahí en el mapa los tres que estaba corriendo aparecen ahí a ver acá dice que hay polio aquí a la derecha ah no au la madre ¿dónde está el policía? estos policías idiotas que me pierden tan fácil tengo que hacer que dure tengo que ver en la anterior todavía me arrestaron creo no me acuerdo a ver que hice acá estoy acá estoy madafuck a la verga a la verga uy ¿dónde apareció detrás mío? supongo que había escombros ahí muera o tengo que hacer que dure aunque sea la persecución esta ¿no? en ocho minutos vamos a ir por acá de nuevo y ya se quedó el policía atrás tenía que ser mujer jajaja hola toma maldito a la miércoles no 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 jueves siempre me hacen lo mismo no 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 yo no hice nada no no espere no aguanto au no ¿por qué? ¿por qué otra vez? shingados yo no hice nada vale verga la vida paracetamol ajajaja bueno me arrestaron de nuevo voy a pagar con dinerito otro tamponcito ahí a mi carro no ¿cuándo? ¿cuándo? ¿cuándo podré hacer bien los hitos? siempre me arrestan caray ay bueno vamos de nuevo otra vez a los radares esos que no hemos hecho aunque sea intentaré no hacerlos que no se aparezca ningún poli a ver no vi la velocidad que pedía ahí está ya la hice bueno vamos a la siguiente a ver este pido de 155 wow 255 vamos a ver si nos sale 255 parece que este es camino larguito nada más si si parece que está fácil ya la cuestión es no chocarse eso es de sobra vamos al siguiente y último a ver si con esto tal vez cumplimos los hitos que pide no vi cuántos pedía cuánto pedía cuatro tal vez si es cuatro ya le hice a ver vamos a ir por acá no estoy seguro por donde es este este de acá tal vez el atajo me ayuda ah no tengo que ir por acá ah demasiado lento vamos a hacerlo por la pista no me debí haber metido por el atajo me quito mucha velocidad así que vamos nada por la pista espero que no aparezca los polis de nuevo madre no ves vamos a ir lento vamos a ir lento creo que está por allá a ver vamos a ver espera 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 si está Polita que le frena ah ya no está carácter carros de miércoles todo el tráfico que se acumuló ahí se me pasa por frenarme no importa vamos mamá a ver si lo hacemos esta vez piiii piiii ay no poli por donde que es demasiado lento que que 285 que abusivo con la velocidad ahí todos los carros se te meten en medio también es imposible ya bueno a ver intentemos de nuevo vamos 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 si se puede si se puede nooo justo se aparece en medio hijo de pum maldito falte puto no me cagaste otra vez chingados empacolman condicionado uno de nuevo ah no sabe ni ni siquiera cómo encenderlo se me a gusto se me atrevese en medio caramba ah ya termina ya cuándo es mira vamos otra vez a los jajaja ah 285 toma pinche polis idiota que se me aparece de la nada Cállese el policidio 285 Bien, lo logré Me va a chocar con el taxista Au Ah, y 5 Ah, su madre, necesito ser 5 Ah, ¿por qué? Bueno, meten una persecución que dura 8 minutos 32 carros Ah, ¿por qué no? Acá vamos, mamá, mira qué ¿Qué queda? Hola Ven, sígueme Sígueme, pey, sígueme Idiota Vamos a ver si en esta la hacemos 8 minutos, ya Aunque sea esa de 8 Que me persiga 8 minutos, a ver A su madre, 8 minutos Ven, ven, ven Sígueme Sígueme, pey, policía, idiota Ah, ah, las caguet Amigos, un clásico de los aviones ¿Qué parece? ¿Qué le puedo hacer? O no, mi querido amigo Tombo A ver, ¿cuánto un choquecito de esos? Nada, cero No, tengo antecedentes Ah, tengo antecedentes Cope policía Persígueme, no te muera Toma Toma Hey, se murió, que fue? Se murió el que me estaba persiguiendo Ahora yo persigo al policía Hola Toma Como que hemos localizado? Si yo te estoy chocando Es porque me veas No mami Policía idiota Típico y sus comentarios absurdos de los policías Condición 2 Y se fue Au, pobre camión De basura Creo que es de basura, seguro Me parece siempre así Tracen su perímetro Por acá hay un policía Ahí se, ahí está Hola Hola negro Vení Te espero, te espero Si tuviera bocina para allá No tengo bocina Solo cambio de cámara Eso Vamos a ir chocándolos Porque necesitamos chocar Vamos 4 de 32 Vamos con este Taman 5 de 32 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 Ay, perdón, señor Taxi Toma, carro Pobres carros, pobres civiles que no tienen nada que ver acá ¿A qué se le va a hacer? Me gusta que ya se fueron, ya Ah, policías, te loco Acá viene otro, ahí está Toma Mira, me voy a la cárcel Ah, no, por acá no Mira, mira, la policía idiota Se choca con un civil Y después dicen que yo soy el único que hace desmadre acá No, no puede ser No puede ser, sin talar No, no puede ser No mami, abuelo Como decía Dux hace muchos años Creo que ya no dice No mami, abuelo Me voy por la, por acá Los controles tienen luz verde Nos comunicaremos por 3 No, no puede ser Ah, perdón No, no viene ningún poli, ya fue ya Creo que otra vez tendré que hacerlo Ni modo Ah su madre Nunca podré terminarlo Vamos de nuevo otra vez a intentar hacerlo una vez más Hasta lo que llegue Espero intentar aunque sea Hacer eso de puntaje No sé, vamos a hacer que este video se alargue un poco Toma Sígueme Sígueme amigo Sígueme Ok, ahí está Pensé que no está Uy, condición 3 No sé cómo me he hecho al restar en condición 3, no puedo creer Aunque sea en condición 4, no Pero en condición 3, no, man Ok, ahí ya se fue el policía A ver Bueno, no A esperar a otros policías Por Bond Boulevard Trazaremos un perímetro alrededor de la zona Que el resto de unidades patrullen dentro del perímetro Toma Toma Pa' que te frene En verde Directamente contra el muro Ahí Oh, ya, eso parece que tengo que destruir Oh, eso me parece Ahí está Un poli Otro poli Por fin Ven policía Sígueme No fui poli No mames Ay, no mames Policía No, ya, eso es idiota Toma 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 Jaja Adiós Se murió Oh, shit No, no lo haces Se murió No . Amén Un saludo No Ups Y el camión de la otra Se choca con el del otro camión Se fue visto por última vez En dirección C Por el enlace de fondo No mames Lo se que Ah, ah, ah Adiós Jaja Oh Ok, vale, bueno ya, me ayudó a destruir objetos Uy, había un salto ahí, no me había dado cuenta Bueno, para la próxima iré por ahí Uy, me perdieron de nuevo, no lo puedo creer Creo que esto lo vamos a dejar para el siguiente video Ya que si no me siguen, que se le va a hacer No puedo hacer nada, soy demasiado esquivadizo Y después cuando hay demasiados policías no puedo pasar Ya que nada, ni un policía, ninguno Vamos por acá No, pues, no hay en ningún lado Ya fue, ya Y el sol que no me deja ver Listo, lo terminé Bueno, lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte de Need for Speed Más Wanted Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao Ya volveré para el siguiente video con los hitos Nos vemos Chao 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 Chao